Según las autoridades, esta banda criminal, después de robar, realizaba algunos videos que enviaba a través de las redes sociales para presumir los objetos, los elementos de valor que se robaban diariamente. Estos cinco delincuentes robaban establecimientos comerciales bajo la modalidad de distracción, mientras algunos entretenían a los trabajadores de los locales, el resto se encargaba de robar la mercancía y ocultarla en bolsos y en sus prendas de vestir. Lo insólito de la estructura es que se grababan y mostraban en redes sociales los elementos que hurtaban, presumiendo el supuesto poder que tenían. Lograr la captura de cinco personas por el delito de hurto. Los hechos ocurrieron en el barrio Bella, Suiza, donde estas personas ingresan al establecimiento, distraen a la administradora y sustraen algunos elementos y emprenden la huida. Posteriormente a esta situación, la administradora toma contacto con la línea de emergencia 123, informa la situación, se activa el plan candado y se logra la captura de estas personas de nacionalidad extranjera. Y es que gracias al llamado de la comunidad que sorprendió a los criminales robando en una farmacia, la policía logró su detención y luego quedaron a disposición de la fiscalía. A lo gusto. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.